El Jardín de los Balcones Y vaya que hay balcones bonitos Bueno, estamos aquí en Carolina del Príncipe Porque ayer estaba de cumpleaños Y mi novia me dijo que quería ser de cumpleaños Entonces le dije, vamos a tomar una copita de vino A un pueblito que no conozcamos Y así fue como terminamos acá Pero no solo vamos a venir a tomar la copita Que ya no la tomamos ayer Sino que vamos a hacer una ruta Acercana, acá a Carolina Y a conocer unos lugares en específico Que ya les voy a estar mostrando Para que se animen también a venir a conocer Esta parte de la región de Antioquia Que no es tan turística diría yo O bueno, no mucho Pero tiene cosas muy bonitas por hacer y conocer Aquí hay otro dato curioso Para los que de pronto no sepan Carolina del Príncipe fue el pueblo Donde se crió Juanes No sé si nació acá, pero sí sé que se crió aquí O estuvo en su infancia Entonces acá está la estatua De Juanes Y si usted escanea este código con el celular Le cuentan la historia Pero yo no lo voy a hacer Para cuando usted venga lo haga Y tenga algo nuevo que hacer ¡Gracias! 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 Pero el recorrido comienza realmente aquí En el municipio de Gómez Plata Esta de acá del lado derecho Es la ruta que conduce hacia Guadalupe Por vía destapada También se puede llegar Por el lado izquierdo Esto va a vía pavimentada hasta el pueblo Pero a nosotros nos gusta es el otro Vamos vía Gómez Plata Guadalupe Y aquí hay unas partiditas Que pueden confundir Te las voy a mostrar Para que se ponga donde coger Ahí se ve Hay una a la derecha Otra a la izquierda La idea es Hacia la izquierda Salimos hacia Guadalupe ¡Gracias! Bueno, después ahí donde llegamos En las motos Se baja uno Y llega a este punto Es una península Entapetada Te puedes venir Acampar Pescar O simplemente Venir a conocer La verdad que es bien bonito ¡Gracias! 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 Entonces, aproximadamente 12 kilómetros Después de haber tomado La destapada Se encuentra en este puntico aquí Que es la entrada A la represa Donde se puede hacer el picnic Donde se puede pescar Donde se puede Simplemente venir a conocer Bueno, aquí en realidad En esta ruta Le estamos dando la vuelta Al embalse Las Troneras Que linda con los municipios De Carolina del Príncipe Y Guadalupe Esta es una vía alterna No es la principal Es muy bonita de conocer Y aparte Nos lleva A un teleférico Muy bonito Que hay por allí Que vamos a tratar de conocer Aunque nos han dicho Que No siempre Está habilitado En especial Para turistas Vamos a comprobar Y ya les muestro Bueno, este pequeño Corregimiento Se llama El Salto Y es aquí Donde queda El teleférico Tengo un dato curioso Me dicen que este es El teleférico Más inclinado De Sudamérica Y uno de los más inclinados En el mundo Bueno, llegamos A la portería Y el señor portero Que no quiso Que lo grabáramos Nos dijo Que a ver Que a partir de la pandemia Prohibieron el paso De turistas Solo Dejan utilizar El teleférico Para gente del sector Y empleados de EPM Entonces Negativo Para Usarlo Nos contó Que la vista Es impresionante Que hay una vista De una cascada Muy bonita Que si es muy inclinado Y que bueno Una lástima Que Que no dejen usarlo Porque es algo Que atrae el turismo Y el turismo Es algo que Ayuda mucho A la economía Entonces bueno Venimos a conocerlo El salto Chuleado Y llegamos A las partidas Que van A la derecha Hacia Guadalupe Y a la izquierda Hacia El municipio De Carolina Del Príncipe Les voy a mostrar Guadalupe Unas tomitas Y nos devolvemos De la izquierda La derecha Este es el parque principal de Guadalupe, este pueblo son 3 o 4 cuadritas cuando mucho. Bueno, entonces la ruta para ir resumiendo es Medellín-Gómez Plata, Gómez Plata coge uno la desviación hacia Guadalupe por Trocha, no la vía principal, que te lleva al corregimiento del Salto donde está el teleférico, ¿cierto? Bueno, son 17 kilómetros, 18 de carretera destapada, en buen estado, chévere, bonito el paisaje, bordea uno la represa en cierta parte, entra uno a donde les mostré y ya se devuelve por el otro lado. Pero la ruta no acaba ahí, ya les digo hacia dónde vamos. Bueno, ya la bajada de Guadalupe te encuentras de estas partidas, que es Carolina del Príncipe hacia la izquierda y Angostura a la derecha. Vamos para Angostura, seguimos camino. Entonces, miren cómo se estaba poniendo interesante la ruta. Angostura 17, Yarumal 38, Campamento 47. ¿Qué tal si vamos para Campamento? Vamos para Campamento. Vamos. Bueno, después de las partidas donde uno coge hacia Angostura, son exactamente 26 kilómetros de carretera destapada. Estamos en época de invierno y la verdad, muy buena. Y aquí llegamos al municipio de Angostura, se los voy a mostrar. Bienvenidos a Angostura. Este es el monumento al Padre Marianito. Por un lado, este lado está la oración y por el lado allá está el rostro de él. Ya se los muestro. Y acá está el rostro del Padre Marianito. Hey muchachos, vean pues, nuevo sticker para nuevo premio. Estamos en el municipio de Angostura, en toda la entrada del municipio, está esto que es imperdible, monumento al Padre Marianito. Y, venga, les muestro dónde va a quedar el vestido. Debajo de esta mesa, va a quedar pegado. Venga, acércate para que se vea. Ahí quedó. Listo. Ahí quedó. Primero que lo reclame, lleva su premio. Y, venga, el Gracias por ver el video.